Que ganas con decirme que soy yo Y si ya perdiste en dos mi corazón Que ganas con pedirme que me quede Si cuando esté ahí tú no estarás ¿Por qué quieres volver? Si sabes que podría caer De nuevo entre tus brazos Borrándolo pasado Ya déjate de mí No digas nada ¿Por qué duermes conmigo? Si ya te había perdido, por favor No me hagas preso en tus dudas Que ganas con bajar Con mis manos No me hagas preso en tus dudas 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 Gracias por ver el video.